bueno gente recientemente camaro guzmán salió mediante las redes sociales dando ciertas declaraciones sumamente interesantes estuvieron haciendo una serie de preguntas y él estuvo respondiendo todas y cada una de ellas pero de lo que quiero hablar específicamente en este vídeo en cuanto a esas declaraciones es en cuanto a qué cree la afición de camaro guzmán en cuanto a que ya la afición en general no solamente los aficionados que son casuales sino que también los aficionados que ya son reincidentes que son fanáticos hardcore de lo que es el mundo de las mma y sobre todo evidentemente lo que es la ufc de la compañía en general que representa el máximo nivel de este mismo deporte que creen específicamente que camaro guzmán ya no está para pelear dentro de la compañía ya no está para el más alto nivel que requiere estar dentro de las tablas no solamente de las 170 sino que recientemente también de las 185 dos divisiones en las cuales camaro guzmán pudiese protagonizar próximas peleas en su palmarés ahora bien que dijo camaro guzmán y esto es una realidad hay que tomar en consideración de que muchos aficionados como ya les digo no solamente los casuales sino que también los fanáticos hardcore los reincidentes lo que llevamos un tiempo atrás viendo lo que es la ufc y las mma en general pecamos a veces de un poco incrédulos en cuanto a cuando un peleador tiene dos o tres derrotas consecutivas porque ya se nos viene el mundo encima a pensar de que este tipo de peleadores ya no están por la labor ya no están para pelear y sobre todo cuando combina sexto con no solamente lesiones sino que también la edad en específico y también porque no de la forma en que perdieron sus últimas peleas si vemos qué pasó con camaro guzmán hay que partir de la base de que camaro es un histórico dentro de las 170 libras no el más histórico evidentemente tenemos un gsp que no se puede quitar de ese podio número uno pero está entre los mejores está entre los mejores de la historia de esa división quizás no es como el número 2 pero sí entre un top 5 de ese galardón de ser de los mejores de las 170 libras me refiero a camaro guzmán un tipo que estuvo dirigiendo esta división dominando la división desde hace muchísimo tiempo atrás desde aquella victoria que obtuvo frente a taylon woolen una victoria espectacular y después de ello vinieron victorias no solamente por caos no solamente por tickets en general sino que también decisiones unánimes que fueron también peleas impresionantes como por ejemplo esas dos peleas que tuvo contra colby covington una fue por ti que yo le rompió la mandíbula directamente a colby covington y de esta forma lo finalizó y también la próxima pelea que tuvo contra él la revancha que tuvo contra colby fue una pelea a muerte una batalla también sumamente espectacular una decisión dividida por cierto pero fue también espectacular ahora bien no solamente fueron esas dos peleas tenemos la que tuvo frente allí ver es un cabo también espectacular las dos peleas que tuvo contra jorge más vidal la primera no tan lucida evidentemente una decisión unánime ganó esa pelea con amplia ventaja sin embargo pues quedó la duda en aquel momento en cuanto a que jorge más vidal había tomado la pelea simplemente con seis días de anticipación tuvo que hacer un vuelo larguísimo aparte de eso tuvo que cortar prácticamente 20 libras en sólo un día o en horas probablemente pudiéramos decir y todo esto deslució un poco lo que se mostró después en la pelea cámara guzmán fue dominante si llegó al sol un montón de veces a jorge más vidal sin embargo quedaba en el aire todo esto porque el hecho de que jorge más vidal tuvo que hacer toda esta hazaña que hizo para lograr llevar y marcar el peso de la pelea dejo en evidencia de que probablemente si jorge más vidal se preparara a hacer un campamento de pelea como debía ser en condiciones con todo lo que llega un campamento de pelea hacer el corte de peso paul latino no hacerlo en dos días no hacerlo con apuros no tener el jet lag en su contra nada de estas cosas pues muy probablemente jorge más vidal hubiese dado una mejor pelea de la que dio en aquel momento sin embargo en la revancha vimos que era todo lo contrario jorge más vidal si tuvo el tiempo de preparación al mismo tiempo que llamar un malo tuvo cámara guzmán se preparó para jorge más vidal preparó todo un plan de juego para él lo estudió vio de qué forma él peleaba vio de qué forma él se preparaba vio de qué forma tenía que utilizar sus armas para encontrar los huecos de jorge más vidal y de esta forma los encontró y lo dejó frío lo no que yo un cabo espectacular y desde mi punto de vista uno de los casos más bonitos que he visto yo desde que estoy observando lo que son las mma fue un golpe realmente bonito cruzado totalmente y jorge más vidal simplemente cayó frío en el suelo ya después de todo esto pues cámara guzmán tiene aquella bastante fea derrota frente a lion edwards la segunda pelea que ellos dos tienen pero la primera por el cinturón y aquí fue donde se marcó el principio de las tres derrotas consecutivas que ahora mismo acaba de acumular cámara guzmán pero fue una pelea que realmente dejó mal sabor de boca porque si bien fue un gesto espectacular el que tuvo directamente león edwards en ese quinto asalto hay que analizar todo lo que ocurrió dentro de esa pelea fueron cuatro asaltos de prácticamente puro dominio evidentemente el primer asalto también se lo pudimos dar a lion edwards por esa forma en la cual ganó la espalda intentó hacer un mata león no lo consiguió porque evidentemente no lo iba a conseguir cámara guzmán es demasiado bueno en el suelo al igual que colby covington también y por lo tanto león edwards a pesar de que ha mejorado mucho su suelo su defensa contra derribos su defensa en el suelo general no les llega todavía a el punto donde están estos personajes ni siquiera velar mohamed y quedó en evidencia en la última pelea que tuvo león edwards contra velar por cierto que pierde el cinturón de esta forma ahora bien retornamos a lo que pasó en esa pelea entre camaros y león edwards en la segunda que los dos tuvieron pero la primera por el cinturón de las 170 libras pues camaruma dominó segundo asalto dominó tercer asalto dominó cuarto asalto pero no era un dominio simple no era un dominio que pudiéramos decir no lo estaba dominando más o menos de vez en cuando león edwards podía conectar uno cuatro golpes no león edwards simplemente se apagó desapareció de la pelea no lograba conectar ningún golpe no lograba hacer combinaciones no lograba hacer o encontrar un timing para defender derribos o para de alguna forma e intentar conectar uno que otro golpe aislado para nada simplemente camarón busman estaba utilizando a león edwards como un saco de boxeo le daba por donde quería lo llevaba al suelo lo tiraba en el suelo le hacía gran empaón se lograba levantar lo seguía golpeando contra la reja todo el tiempo bueno a fin de cuentas parecía realmente que camarón man simplemente estaba entrenando le estaba haciendo un bullying bastante marcado y de hecho el entrenador de león edwards en ese cuarto asalto cuando se acaba el cuarto asalto y va para el quinto lo tiene que despertar de esta forma le hace como una arenga de esta forma lo reclama le dice que estás haciendo te están haciendo bullying no dejes que tengan bullying porque esto lo que estaba ocurriendo dentro de la pelea cámara un monte está pasando por arriba y tú no estás haciendo nada no sabes lo que está ocurriendo está simplemente recibiendo recibiendo y recibiendo cosa que también me llamó poderosamente la atención en su momento porque increíble la capacidad de asimilación de daño que mostró león edwards dentro de esa pelea porque camarón le dio por todos lados y de todos colores sin embargo no cayó en ningún momento y aquí es donde vino el error de camarón o del entrenador pudiéramos decir de la esquina de camarón que le dijo en ese quinto asalto después de ver lo dominante que había sido durante tres asaltos consecutivos tercero segundo y cuarto asalto respectivamente más bien segundo tercero y cuarto pero viendo todo lo que había ocurrido en todo ese tiempo en todos esos 15 minutos de pelea donde camarón simplemente había paseado a la distancia estaba años luz de lo que podía ofrecer león edwards el entrenador de camarón le dice ahora diviértete sale en este quinto asalto y diviértete termina la pelea haz lo que tú quieras haz pelea de pie haz pelea como tú quieras simplemente diviértete y esto es un error garrafal dentro de las mmi sobre todo el nivel en el cual peleaba en aquel momento camarón man no tenía que haberle pasado por la cabeza ni un momento al entrenador decirle este tipo de cosas que se divirtiera cuando realmente lo que tiene que hacer es seguir metiendo presión llevarlo al suelo finalízalo en el suelo o intenta todo el tiempo presionarlo contra la reja porque esto lo que te estaba funcionando esto lo que estaba marcando realmente la diferencia entre camarón y león edwards y a pesar de saber que esto podía haber ocurrido porque siempre las mma son un deporte realmente impredecible no se sabe qué va a ocurrir hasta que toca la campana final hasta que el árbitro dice que la pelea ya se acabó o hasta que uno de los dos se finaliza es un deporte muy complicado y es muy difícil dar predicciones acertadas de lo que puede ocurrir dentro de una pelea pudiéramos analizar un montón de cosas pero a fin de cuentas ahí se demostró un error de camarón man quiso pelear de striking en ese quinto asalto y simplemente pues león edwards aprovechó ese error que comete el camarón man todo el tiempo de bajar las manos de bajar la guardia para intentar agarrar el pies no solamente él sino que muchos wrestlers hacen lo mismo bajan las manos para intentar agarrar el pie de esta forma de rival prácticamente como que es un reflejo involuntario y se comió una high key totalmente impresionante a la cabeza después de esa pelea tuvo su revancha directa por el campeonato porque no un tipo tan dominante como camarón que nos había brindado unas peleas espectaculares unos caos espectaculares como ya les digo le dieron la revancha directa y simplemente no pudo con león edwards en esta ocasión no sé si por el miedo no sé si por la preparación no sé si porque fue muy corto tiempo de recuperación en cuanto al caos tan fulminante que recibió en esa primera pelea por el cinturón contra león y no se recuperó en óptimas condiciones para esa revancha directa pero no se vio un camarón del todo bien se vio un camarón más bien desmejorado se vio un camarón lento se vio un camarón que quizás tenía que haber esperado un poco más de tiempo de recuperación para volver a entrar al octágono cosa que pasa un poco como con volkanovsky después de esa pelea que tuvo con islam magashev regresa muy rápido a pelear ella tupuria lo noquea bastante feo en ese segundo asalto pero camarón después de eso sube de división hacia la 185 no con tiempo de preparación fue una pelea que tomó con muy corto aviso para enfrentarse a casa chima f y le da una muy buena pelea de hecho pierde el primer asalto evidentemente pues casa chima f lo domina en el suelo entre comillas ok simplemente mantiene el tiempo de control lo intenta someter por aquí intenta posicionarse de esta otra forma pero camarón man es muy complicado no lo pueden someter en el suelo es prácticamente imposible someter a un tipo como camarón más en el suelo aparte la fuerza que él tiene y todas estas cosas pero segundo asalto ya se vio diferente se vio un poquito mejor a pesar de que también lo llevaron al suelo se vio mucho mejor en lo que fue el striking se vio mucho mejor con sus reacciones con su timing etcétera y en el tercer asalto creo que fue un poco un asalto en el cual se lo pudiésemos haber dado fácilmente a camarón más porque golpeó mucho mejor empezó a encontrar todo el tiempo en que empezó no a encontrar los agujeros que dejaba todo el tiempo casa chima f en el striking y se mostró de una manera bastante potente en ese tercer asalto en evidencia está gente que quitando ese caos y esa segunda pelea que tuvo contra el león eduars a modo de revancha directa por el cinturón camarón man todavía le queda gasolina en el tanque tiene que pues simplemente sanar esas heridas que tiene de guerra esas lesiones acumuladas que tiene de todas las guerras que ha tenido no es un secreto para nadie que camarón man en todos los años que tuvo al más alto nivel peleando por el cinturón defendiendo su cinturón una y otra vez tuvo muchos problemas en la rodilla tuvo muchos problemas de lesiones en los pies y esto es una realidad que a fin de cuentas pasando el tiempo te golpea y tienes que sanar las tienes que de una forma u otra sanarlas y no directamente tienes que retirarte camarón man está tomando una posición inteligente desde mi punto de vista puede haber un renacer puede ser camarón man una especie de el fénix que renace de sus cenizas lleva tres derrotas consecutivas o simplemente va a seguir perdiendo esto es algo que pudiésemos ver en su próxima pelea sin embargo todavía no hay nada firmado todavía no hay pelea pactada directamente para camarón man pero próximamente pudiésemos ver alguna y yo no me atrevo a decir que camarón man no sería favorito dependiendo evidentemente el nombre en el cual le vayan a dar para enfrentarse para entrar en el octágono otra vez pero yo creo que camarón man es muy complicado para no darlo como favorito y sobre todo después de haber visto lo que ocurrió por ejemplo contra casa china es una pelea con corto tiempo anticipación una pelea en donde no hubo preparación para camarón man donde tuvo que hacer un corte de peso pequeño pero lo tuvo que hacer evidentemente y se mostró todavía como un tipo que es muy complicado muy complicado no solamente para someter sino que también el striking sigue siendo un tipo complicado tiene un boxeo complicadísimo que te puedes jugar una mala pasada en cualquier momento por lo tanto camarón man creo que sus días completos de glorias probablemente si terminaron probablemente no vuelva a llegar al cinturón es una realidad sin embargo no está del todo fuera camarón man para mí sinceramente no lo veo todavía del todo fuera lo veo peleando todavía y encontrando victorias y haciendo incluso me atrevo a decir una serie de victorias consecutivas no sé si para decir que va a llegar al cinturón es una cosa muy complicada y sobre todo lo que está ocurriendo ahora mismo en la 170 y también en la 185 que como ya les digo son dos divisiones en las cuales camarón pudiese estar peleando yo creo que todavía tiene algo que decir y a los fanáticos se nos olvida a veces que este tipo de peleadores que este tipo de campeones que fueron en su momento y cuando digo en su momento me refiero el año pasado porque el año pasado fue que perdió realmente el cinturón son tipo que prácticamente es vigente la historia que él tiene es vigente lo campeón que él fue lo dominante que él fue por lo tanto se nos olvida todo este tipo de cosas por tres derrotas consecutivas y hay que analizar realmente cómo fueron esas tres derrotas consecutivas cabrón no es un toni ferguson no está de esa forma tan demacrada como lo estaba toni ferguson hasta el punto en el cual ahora mismo pues si decide retirarse entre comillas así que nada gente yo lo dejo por aquí no olviden de suscribirse y regalarnos un like vamos al próximo vídeo